Miembros de la comunidad LGTB se presentaron en las afueras del Congreso Nacional exigiendo a los senadores que sea incluido la penalización por discriminación a una orientación sexual algo que según ellos fue excluido por la Cámara de Diputados. Esta manifestación realmente es para que el Senado no apruebe lo que aprobó la Cámara de Diputados el nuevo Código Penal en su articular 186 párrafo 2 por eso estamos aquí y estaremos hasta que nos escuchen y cambien esta barbaridad. Igualmente vamos a seguir luchando por los derechos porque somos dominicanos con los mismos derechos que cualquier otro. Ese grupito miserable que denunció Juan Pablo Duarte que atenta contra la nacionalidad quiere obviar la constitución dominicana que reclama que el pueblo dominicano es una unidad la nación dominicana es todos los dominicanos que vivimos en esta media isla y todos esos dominicanos están amparados en un texto que es la unidad de la nación que se llama la constitución de la república. La constitución de la república prohíbe todo tipo de discriminación y hoy o la legislatura que el Código Penal con la que los diputados y diputadas aprobaron el Código Penal violenta la constitución de la república. Lo que pasa es que los muchos diputados, sobre todo diputados jóvenes, se han dejado llevar por un grupito de personas que se llaman nacionalistas pero que son fascistas. Esta exclusión de estas palabras del Código Penal, ¿se pueden catalogar como discriminación a la comunidad de ustedes? Sí. Mira, desde el 2006 estaba consensuado agregar a la lista de factores por los cuales no se puede discriminar la orientación sexual. Eso era un consenso de la nación, sabemos que el Código Penal tiene más de 20 años trabajándose y eso había sido un logro no solamente de nosotros, la comunidad, sino también del gobierno que lo había presentado como un avance a los informes de derechos humanos. No solamente el hecho de que nos sacaron de ahí, sino que además agregaron que las personas pueden discriminar por objeción de conciencia. Eso no solamente nos afecta a nosotros LGBT, a las mujeres, a la persona negra, a todo el mundo. Le pueden decir, mira, por mi religión yo no te voy a dar ese servicio, yo no te voy a curar, yo no te voy a dar ese trabajo porque no me permite mi conciencia hacerlo. No estamos pidiendo privilegio, lo que estamos pidiendo es que somos humanos y el derecho es humano, es para todas y todas. Nuestro país es muy avergonzoso de ver que nuestro país no quiere hundir y ver que tenemos dentro del Congreso personas que son enemigos de la comunidad LGBT. Tenemos una agenda completa de actividades, la más importante es este domingo 11 a las 10 de la mañana. Domingo 11 a las 10 de la mañana, el punto de partida para una marcha en la 27 de febrero, esquina Churchin, en el boulevard. Desde las 10 de la mañana marchamos hasta el Congreso Nacional, pero también tenemos otra agenda de actividades permanentes aquí frente al Congreso Nacional. La agitación no se va a detener contra ese código fatal aprobado por un Congreso criminal.